¡Suscríbete al canal! Jura que es Menchi Barrio Canal, por Dios, que alguien le baje de sus nubes a esta chica, fue la co-conductora de la co-conductora de Nuestra Belleza Paraguay. Fue la co-conductora de la co-conductora de Nuestra Belleza Paraguay. Gracias, Carmen. Bueno, para... No, quiero ver si conduce algún día a los hostias. Perdón, pues ya dijiste tu sala de sentencia. ¿De qué tipo de derecha réplica? Nada más. ¿Qué puede dar después su derecha réplica? ¿Por qué estoy yo ahora? No, entonces no hables de mí y no me metas en tus chanchadas. Sos linda, sos inteligente, podés hacer solita tu camino. Hacelo sola, no me metas a mí. Hacelo sola, no me metas a mí. Yo les recomiendo a Carmi y a muchos compañeros, es que si no quieren que se hablen de ellos, que salgan de la competencia. Que salgan de la competencia. Ok. Porque estamos en el show y estamos todos sometidos a que hablen de nosotros. De todas las personas que sea necesario hablar y que sea oportuno, vamos a hablar. ¿Quién cree ella que es para qué? Ay, no, no sé, ¿habla de mí? Yo, conmigo no te vas a meter. Yo no te tengo miedo, Carmiña, y te lo veo en la cara. Yo no te tengo miedo, Carmiña, y te lo veo en la cara. Si los compañeros te tienen miedo. Que se vean ellos. Yo no te tengo miedo. Yo mucho menos. Por eso sos una cucarachita para mí. Por eso sos una cucarachita para mí. Ojo, Pati Ginzó. Lo vuelvo a decir. Hacelo sola. Sos genial. Te encanta. Al fin, sos famosa. Felicidades y de nada. Al fin, sos famosa. Felicidades y de nada. No hay nada. Está súper bien. Ayer me dijo Carmi que soy una mala periodista. Yo no sé, Quique. ¿Vos escuchaste quién me dijo que soy una mala periodista? Carmiña Masi. Y la persona que se hizo famosa por denigrar al paraguayo, por denigrar al guaraní. Una lengua que todos amamos, que quizás no todos conocemos como deberíamos, pero que sí, todas la respetamos. Ella me viene a decir que yo soy una mala periodista. Guarda, señores, por favor. ¿Y vos por qué te hiciste famosa? Por hablar ahora de Carmiña. De nada. ¿Y vos por qué te hiciste famosa? Por hablar ahora de Carmiña. De nada. Para mí, para mí realmente es un halago. Es un halago que ella me diga que soy una mala periodista. El día que ella crea que yo soy una buena periodista, realmente creo que habrá terminado mi carrera. Es todo lo que tengo que hacer. ¡Baila así! ¡Dios mío! ¡Qué fuerte! Carmi, ¿qué te acordás de todo este escándalo? ¿Vos sabés qué? Estaba pensando, 2014 creo que fue, si no estoy equivocada, si no me falta tanto la memoria. Qué lindas estábamos ahí tantos años atrás. Qué alaracas, pero qué buena pelea. ¿Sabés qué? Y a esto también se basa en que, a ver, Pati no va a mentir, nosotros no armamos nada, al contrario. Y se nota cuando es tipo una discusión real y cuando arman cualquier cosa. Me acuerdo que yo creo que me enojé bastante porque Pati creo que inventó que para la sala de sentencia yo armé el complot o lo que sea, haciendo que cuando ella entró nadie te aguantaba a Pati. Te acuerdas que todo el mundo te miraba mal, no me acuerdo por qué. Y como a mí me dio medio pena, le dije, Pati, vení te muestro, acá es camarina, acá es maquillaje, está todo bien. Y de repente entra al set y aprovecha, empieza así, Carmiña armó un complot. Y dije, qué erudón, porque estás tan loca, dije. Igual medio le hice un favor también a Pati. Muchísimas gracias, Carmiña. Te agradezco demasiado. Pasamela para aquí, una más tarde. No, realmente yo también me acuerdo muchas cosas de esa pelea, pero lo que más me acuerdo es que fue natural y que fue espontánea al momento. Me imagino que no hay rencores, Carmiña. No, pero nada, a mí me chupa ya todo lo que pasó. Te garantizo que se va a observar a la realidad, Carmiña. Quedaron todos desdibujados ahí. Fue como que entre nosotras dos, creo que fue el día de la sentencia o otro secreto, se quedaron todos desdibujados. Y bueno, ya depende, cada uno de hacerse notar. Pero esa pelea estuvo buena, por ejemplo, dentro de toda la pelea. Yo para terminar, Masi, deja de ser cursi en revés, por favor, que mi amor, que no... Ay, por favor, Masi, basta. Pero estoy enamorada. Dios mío. Si no soy cursi, que no soy cursi. Estoy enamorada. Está bueno mostrar que no está enamorada. Ay, está bien, mi lindo vida. Bueno, Carmi, te mando un beso grande. Gracias, Sophie, también. Muchísimas gracias. Sé que te vas al gimnasio, así que no te roba más tiempo.